Una cosa muy importante, dos cosas muy importantes antes. Ya no utilizo como mate la taza de Winnie Pooh, o sea, ahora tengo un mate en serio, es increíble, tremendo. Bueno, ya que hace días no hacíamos nada, les traigo hoy un kit que es bastante económico, no nos estamos enfocando en hacerlo más barato. Es muy bueno para el precio que tiene. Ya que tenemos, el otro día un muchacho me dice, ¿por qué haces cosas baratas? Siempre cosas baratas, también queremos ver cosas buenas, cosas caras, pero me estoy enfocando en hacer estas cosas porque hay muchísima gente nueva en el juego. Hay muchísima gente que no tiene casi rublos, o tiene pocos rublos, o no quiere gastar, o simplemente no tiene tanta confianza jugando como para andar con equipamiento muy caro. Entonces me parece perfecto, me parece buena idea hacer equipamientos que sean bastante baratos y que a la vez no sean tan malos. Así que hoy vamos a ver un kit de PvP, o sea, lootero. Quiere decir que vamos con muy poquito equipo, muy poquito peso, porque ahora está el tema del peso después del último parche. Nos limitaron una banda. El tema del lootear, no podemos ir llenitos de loot con 5 armas, 2 chalecos o lo que sea. Bueno, podemos ir, obviamente, pero vamos a ir a paso tortuga. Entonces lo bueno de entrar con poco peso a la raid es que más peso, más loot podemos sacar. Entonces esa es una de las ideas de este kit, que sea liviano, que podamos agarrar un montón de cosas de los enemigos y llevar. Este es el kit. Alex, esta es la cosa más rancia que he visto en mucho tiempo. Es rancia, pero es muy buena. Y ahora lo vamos a ver. Vamos a ver qué pasa por acá. Esto voy a poner por aquí. Estamos utilizando, bueno, los Comtacs. Esto va bien a gustos. A mí me gustan los Comtacs, me gustan los Tactical Sport, me gustan las Ordens. Eso yo no te voy a decir, amigo, usa este auricular que es el mejor. Está a tu gusto. Con los que más te sientas cómodo. Después, vamos a utilizar un casco. Vamos a meternos un casco, el 6B, bueno, no sabía el nombre, recién lo estoy leyendo. 6B47 Ratnik. Que este casco es nivel 3, tiene chance de rebote alta. Ricochet chance tiene en alto. Y lo que podría hacer es poner el juego en español para no estar demostrando mis habilidades precarias del inglés. Ahora sí. Hay otro casco más barato que es este acá. Que vale 17K. El otro no sé cuánto vale. 32K. Pero, ¿qué pasa? Por un poquito más de rublos vamos a tener un mejor casco que es este acá. Este también es bueno. 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 Es nivel 3, probabilidad de rebote alta. Pero el problema de este casco es que tiene más penalizaciones. Que es 2% de velocidad de movimiento, velocidad de giro 8% y ergonomía 13%. Esto es tipo lo más impactante de este casco. Que tiene ergonomía menos 13%. Y la ergonomía que te quita este otro es 2% solamente. Bueno, velocidad de giro 5% y velocidad de movimiento 1%. Lo que más vamos a notar acá es la ergonomía. Es un poquito más caro que este. Obviamente no es el mejor casco. Si fuera para recomendarles un casco, les recomiendo... Este es medio cagada. No se los voy a recomendar. Por precio un ULACH. Los ULACH están bastante bien. Después tenés los ALTIN. No sé si hay algún ALTIN acá. Acá hay un ALTIN. Estos son muy buenos. Son nivel 5. Y el visor también es nivel 5. Este es el visor del ALTIN. El rifle estoy usando un Hunter. El Hunter es un rifle recontra básico. Es muy barato. Y pega que da miedo. Lo elegí principalmente por eso. Lo elegí por encima del SKS por el tema de la munición. Bueno, en chaleco táctico estoy utilizando este que ya tiene armadura. Ya vine con armadura 40-40. Es nivel 4. Y material titanio. Este material se repara muy bien. El titanio es más caro de reparar. Pero creo que tiene más durabilidad que otros materiales. Por ejemplo, la cerámica. Este es de cerámica, creo. Sí, cerámica. Bueno, los cargadores de 10 para el Hunter. El Hunter no da para modificarlo mucho. Y un punto muy importante aquí es... ¿Qué munición vamos a utilizar? Tenemos las M80, que son las que estoy utilizando. O tenemos las M61. Yo les recomendaría muchísimo utilizar las M61. El problema es que estas balas son bastante caritas. 1.400 como mínimo. 1.500, alrededor de 1.500, 1.600 cada bala. Si nos vamos a la M80, tenemos 300 cada bala. Las diferencias entre estas municiones. Les voy a comparar las M80 con las M61. Miren la diferencia de penetración que tiene la M80 y la M61. Es una locura. 68 contra 41. El daño gana la M80, gana 80-70. El daño armadura gana la M61, 83-66. La chance de fragmentación, que vendría a ser un golpe crítico, gana la M80 con 17% contra 13. Y la velocidad de salida, la M61 es más rápida. Lo importante aquí, penetración. Le gana muchísimo la M61. Así que es lo recomendado. Si queremos asegurar las peleas contra gente equipada o lo que sea, es bueno llevar a M61. ¿Y por qué elegí el Hunter por encima del SKS? Vamos a comparar la munición M80 del Hunter contra la BP del SKS, que sería la 762x39. En penetración le gana la BP, no por mucha diferencia. La M80 tiene 41, la BP 47. Tiene más daño armadura la M80. Tiene más chance de fragmentación. Y además es una bala más rápida. O sea que solamente pierde en penetración. No por muchos puntos, obviamente cada punto es importante, pero no pierde tanto la M80 para la munición BP. Y además la M80 es más barata que la BP. La BP tiene, bueno vale 731, lo más barato que es Prapor. Y como vimos antes, si vamos a la M80, vale 300. Entonces por esa diferencia de precio, es mejor utilizar la M80. Pero claro, si ya nos ponemos a comparar la munición BP del SKS contra la M61. La M61 va a ser muchísimo mejor. O sea que, amigos, si usamos M61, vamos a lastimar. Y a eso vamos a ir a las raids. La idea era ir con muy poco peso a las raids. Vamos con 21, bueno 22 kilos prácticamente. Bueno, si nos sacamos el arma melee, vamos a tener un cachito menos de gramos. Pim pum pam. Mod rata on. Y bueno, hoy vamos sin mochila. Porque la idea, como dije al inicio, es lootear. Lootear jugadores. La idea de ir de PvP looter, la mayor parte de las ganancias de la raid, es a raíz de otros jugadores. O sea, nosotros vamos a ir a matar players. Entonces, ¿qué pasa? Encontramos un player, matamos un player. Ese player, vamos a armar uno acá. ¿Qué pasa? Nosotros nos llevamos mochila. Ese pibe tenía un attack 2. O sea que, le robamos la mochila. Tenemos bastante espacio para llevar. ¿Pero qué pasa? Ah, no estoy mostrando el peso. A ver, fuera la cámara. Que la cara de Nahu no sirve de nada acá. Entonces, ¿qué pasa? Ah, pará. Pero las armas. ¿Qué armas tenía este pibe? A ver, tenía... Me olvidé de las armas, boludo. ¿Cómo no va a llevar arma a un enemigo? ¿Qué pasa? Nosotros no vamos a agarrar y lootear todo lo del pibe. Porque el peso se va a ir a la chota para arriba. Le vamos a sacar el silenciador. Le vamos a poner el arma ahí. Ponemos esto acá. ¿Verdad? No nos vamos a llevar todo el equipo así porque ya tenemos 41 kilos. Entonces, nosotros en lugar de llevarnos este equipo en nuestra mochila, lo que vamos a hacer es equiparlo. ¿Por qué? Porque tenemos un casco rancio. Porque tenemos un arma rancia que pega mucho. Tenemos todo asegurado. Si escondemos esto y lo tiramos, no nos va a afectar en absolutamente nada. Esto está asegurado. Dejamos escondido en algún arbusto o utilizamos lo de este pibe. Esto lo tiramos también. Usamos este casco que es mucho mejor. Esto no está asegurado. Bueno, tendría que haberlo asegurado también. El chaleco nuestro es con protección. ¿Verdad? No teníamos chaleco. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar las cosas al rig de él. Nuestro chaleco lo tiramos. Nos equipamos el antibalas del pibe. Y nos equipamos el rig ahí arriba. Papá, tenía esto. Uy, estas cosas estaban... Uy, no, 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 no. Para que esto estaba llenito de cosas. Ok, eso era mío. De otra raya. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros habíamos entrado con 22 kilos. Y ahora con todo este equipo ni siquiera llegamos a lo amarillo todavía. O sea, a los 40 kilos ya empieza la penalización por peso. Cuando teníamos nuestro equipo y looteamos el del enemigo. Nos habíamos pasado de lo amarillo. Pero ahora ni siquiera. Tenemos 8 kilos más para lootear. Bueno, menos de 8 kilos en realidad. ¿Qué pasa? Tenemos equipo nuevo. Es equipo de otra persona. Si nos matan, nos volverá nuestro equipo. Entonces, esa es la idea de ir looter. El equipo con el que nosotros entramos a la raid, si lo aseguramos y lo tiramos en un lugar escondido, lo que sea, va a volver. Casi todo es ganancia. Sé que es bastante rata. Alguno va a venir y va a decir, pero ¿qué clase de rata es esta? Es una manera bastante inteligente, entre comillas, de jugar. Para la gente que no tiene demasiados rublos. Es una buena manera de a la vez hacer PvP sin problemas. De decir, uy amigo, tengo miedo de perder... Epa, me olvidé de activar la cámara. Tengo miedo de perder buen loot. Me gustaría jugar más tranqui. Tipo, con más confianza. Sin decir, uy, me mataron, perdí todito aquello. Este equipo es bastante bueno. Entonces, la idea, nos extraemos todo esto, lo vendemos al carajo e invertimos en equipo que nosotros nos sientamos cómodos otra vez. Estoy muy seguro que si seguís jugando este juego bastante tiempo, más adelante vas a decir, amigo, pero me está faltando protección, eh. Amigo, me está faltando esto y aquello. Me está faltando una mochila más grande para lootear. Me está faltando un buen casco. Ese miedo al utilizar buen equipamiento lo vas a ir perdiendo de a poquito. A medida que te sientas más cómodo con el juego lo vas a ir perdiendo. Entonces, después vas a entrar a una raid así, te van a matar y no va a pasar absolutamente nada. Uy, la puta madre, me mataron, estoy temblando. Perdí todo aquel equipo. Eso no va a haber más. Este equipo me parece muy bueno, me parece un equipo bastante liviano, ágil para hacer PvP. Obviamente podemos utilizar el arma que queramos acá. El Hunter me parece muy, muy buena arma si le colocamos M61. Y como dijimos antes, es bastante carita. Un tiro a la cabeza con cualquier casco es muy, muy difícil que el casco lo proteja, que te pare el tiro. Por ejemplo, el M61 contra este casco, que es un casco bastante carito, que así como está, a ver, así como está, 90K, pero sin el visor y sin 79, 80, 155K. La M61 contra este casco, que es nivel 4 con rebote alto. El casco de nivel 4 es lo más común, como el U-Latch, como el otro, el Airframe. Son los más comunes, son los que más se utilizan. La M61 tiene 97.9% de probabilidad de penetrar el primer tiro, o sea, contra el casco full de salud. Entonces, M61 recomendado 100%. Alguno me va a decir, amigo, no seas tan rancio recomendar estas cosas baratas, esto y aquello, pero no sabes la cantidad de gente que siempre está preguntando, amigo, ¿cómo haces plata? ¿Cómo puedo hacer dinero en el juego quedando pobre? ¿Qué esto y aquello? Entonces, obviamente voy a hacer videos para ayudar a la gente a ganar plata. Lo que a mí me va a parecer rancio es si les recomiendo ser achitas, porque los achitas son muy rancios. Y eso, y los detesto, así que nunca los voy a enseñar a ser achitas. El que no sepa lo que es una achita, por favor, no te va a interesar ser achita, ¿ok? Un hatchling, como le dicen. Achita, eso es cuco, eso es caca, eso no se hace. Más vale entrar a una raid con un mossing, con mala munición, un hunter, pero que puedan atacar y defenderse, hacer una achita. No hagan eso en sus casas. Espero que les haya servido el dato, muchachos. Espero que les sirva, que puedan sacar algo de acá que les pueda ayudar a ustedes. De esta manera es muy buena de hacer dinero, tirar siempre el equipamiento que tenemos asegurado y utilizar el de otra persona. Y si extraemos, si logramos extraer, nos vamos a quedar con el equipamiento de esa persona que matamos, además de que el nuestro va a llegar después. Entonces es una buena manera de ir haciendo una bola de nieve en nuestra billetera. Y bueno, básicamente es eso. Perdón por tener un poquito inactivo el canal, voy a tratar de volver a la normalidad. Muchísimas gracias por ver este video, espero que les haya gustado y servido, principalmente. Un abrazo gigante para todos. Adiós.